como están amigos hay más o menos les voy a compartir la tablatura de la introducción de la canción mujer ajena de darío gómez digo más o menos porque para mí esta canción tiene un leve grado de complejidad vamos a ver el vídeo muy bien para empezar vamos a hacer lo siguiente una vez más y esa sería la primera frase para la segunda frase vamos a hacer lo siguiente i i hasta el momento llevamos lo siguiente continuamos haciendo esto y ¡Gracias! 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 Y rematamos con esto Música Muy bien amigos, si les gustó este video, dale me gusta y suscríbete. Muchas gracias.